El oso negro en cabina, un experto del volante, en el relámpago azul, que es el nombre de su trailer, que es del relámpago azul. Bueno, vamos a sacar estos plátanos que están congelados para usar para nuestra proteína, es importante. También vamos a sacar estas fresas, estas que son blackberries, que también nos sirven para nuestra proteína. Y creo que también tenemos blueberries, o no tenemos blueberries, no, creo que no tenemos blueberries. Pero vamos a sacar esta lechita, que también nos va a funcionar. También vamos a agarrar este yogur, yogur griego, que le vamos a echar a nuestro licuado. Y lo importante de esto, viene siendo esta proteína, fórmula 1, que viene siendo el sabor, el sabor es de chocolate. Ahí dice, miren, chocolate, ok. Entonces ahí están los ingredientes, vamos a ver qué más sacamos. Aquí tenemos algo más. Hombre, esto le va a dar otro toque sabroso, viene nada más. Eh, cacahuate, eh, en polvito. Oh, no, 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 no. Sabroso. Bueno, sacamos nuestra licuadora. Aquí está la licuadora, ok. Y aquí está el vaso. Aquí tiene que caber nuestro licuado de proteína. Entonces todo eso va a ir aquí, ok. Bueno, pues vamos a echarle las fresitas. Ya le echamos los demás ingredientes. Las blackberries, le echamos las blackberries también. Ok. También le vamos a poner una tapadera. De este, polvito. De chocolatito. Y ahí está. Lo tapamos. Así. Un tapadito. Lo ponemos aquí. Ok, ya lo pusimos. Ahora lo prendemos. Oh, tenemos que agarrarle aquí. Porque si no, no se muele. No se bate bien. Ok. Ahí está. Un minutito y vámonos para adentro. Ahí está el minutito. Le soltamos. Y ahí está, ok. Entonces ya está preparado. Nuestra proteína. Para, pues, disfrutarla. Y bueno, pues para disfrutarlo. Lo vamos a vaciar aquí. Porque aquí lo disfruto más. Ok. Que se estile todo bien, 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 bien. Pues lo más que se pueda, ¿verdad? Ahí está. Y bueno, pues. Vamos a disfrutar de nuestro. Shake it o de nuestra bebida. Muy sabroso, muy sabroso. Se los recomiendo. Ok. Echenle ganitas. Ahí estamos al pendiente. Póngale un like al video. Su amigo robamos el horno. El oso negro. El mismo que viste y calza. El original. Un saludito para todos y cada uno de ustedes, amigos. A mi amigo Rodolfo Rapp. De allá de Pacheco Tigre, Argentina. Hasta allá se va el saludo. También para Jordi Fernández. De allá de Barcelona, España. Un saludo para ti. También el saludo se lo vamos a mandar a. Este. Hoy. Este de aquí de Los Ángeles, California. Benny Rodríguez. Al Bonnie. Bonnie Rodríguez. Un saludito para ti, amigazo. Bonnie Rodríguez. Échale ganitas. Déjeme disfruto. Ay, 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 no, hombre. Ya me lo estoy acabando. Híjole. Hasta me gustaría hacerme otro, ¿no? Pero ya, ya. Esta es la medida. ¿A quién más saludamos por ahí? Se me va de la mente. Pero bueno. Ahí están los saludos para todos y cada uno de ustedes. Échale ganitas y no se olviden. Suscribirse. Y ponerle like. Al video. Ahí estamos. Al pendiente. Claro que sí. Aquí se acaba el corrido De quien es un gran trailero Se llama Robo Amosorno Apogado el oso negro Oh, 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 oh Gracias por ver el video.